Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Sé que muchos de ustedes están aquí por el pequeñito, por la miniatura de este video Y la respuesta a eso es que sí, me operé por segunda vez Así que antes de entrar a fondo a todo esto y toda la cosa Déjenme recordarles que se suscriben al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y antes de comenzar, para poder quitarme estos lentes para que el reflejo de la luz no les moleste mucho Quiero decirles que estos lentes me los estuve enviando Firmo Y ustedes saben que Firmo siempre me envía lentes y ustedes también saben que yo soy ciega y yo no veo Entonces cada que ellos me envían lentes de verdad me emociona muchísimo Porque amo la calidad de los lentes, amo lo rápido que es y lo económico que es comprar con ellos Entonces de verdad me alegra muchísimo, estuve leyendo estos que ven aquí Que son un poquito grandes pero la verdad me gusta Y no sé si puedan ver el reflejo de la luz que es como azulito Porque ahorita se están utilizando mucho los lentes con lo que se le llama blue light Como luz azul y esto ayuda mucho a esas personas por lo menos que se la pasan en las computadoras En los teléfonos y todo eso porque estas luces no son tan buenos para tus ojos Entonces si están interesados abajito en la cajita de información les voy a dejar el link Creo que tienen ahorita la promoción de compra uno y llévate uno gratis Entonces si están interesados y quieren comprarse lentes buenos, bonitos y baratos Los invito a que vayan a ese link Y como siempre viene con su respectiva bolsita Que es la que a mí a lo personal me gusta utilizar Es suavecita y cargarlo en la cartera O viene esta que es como más durita en la partecita de adentro Siempre viene aquí con sus tornillitos, con su destornillador y toda la cosa Y por supuesto un trapito para limpiarlo Entonces vuelvo y les digo abajita en la cajita de información les dejo el link Pero ya ahora sí vamos a lo que vamos Que es por lo que muchos de ustedes están aquí Y sí chicos me volví a operar los ojos Creo que ustedes lo pueden notar ahí Porque se nota la diferencia Y ustedes me dirán Carol ¿Por qué te volviste a operar los ojos? La razón de por qué me volví a operar los ojos fue porque no estaba contenta con el resultado anterior Muchos de ustedes incluso me decían o me dejaban en los comentarios De por qué no se te ve nada de lo que te hiciste Qué pasó con tu cirugía No veo tu cirugía Siempre me dejaban ese tipo de comentarios Y de verdad no me molestaba porque en realidad Tanto ustedes como yo Me daba cuenta de que lo que yo me hice no se notaba Era muy mínimo No era lo que yo estaba esperando Y si ustedes vieron ese primer video Muchos de ustedes saben que un ojo no se doblaba O no se le hacía el pliegue Y obviamente el resultado uno lo ve después de los seis meses No tan rápido Pero literalmente yo iba y seguía viendo a la doctora Para ver cómo iba el proceso y todo eso Y nada que el ojo se doblaba o se le hacía el pliegue Y pasaron seis meses de que me operé los ojos Y literalmente nada No se doblaba el ojo Creo que mi razón principal de volver a operarme los ojos No fue por que haya hecho un mal trabajo Porque ella no hizo un mal trabajo Solamente hizo un look bastante natural Como les digo un ojo no se dobló Entonces creo que mi razón principal de por qué querer hacerme los ojos nuevamente Era porque ese ojo no se había doblado Literalmente yo me veía súper extraña O sea no me gustaba verme en el espejo Porque decía o sea un ojo está más pequeño No tiene el pliegue Y el otro sí Entonces era como eso ahí Como les digo ella no hizo un mal trabajo Ella quiso como que arreglarlo Pero era como que si lo arregla Es como que va a quedar igual que este otro ojo Y en realidad no era lo que yo estaba buscando Y tampoco no es que no era lo que yo estaba buscando Sino que no era lo que ella me mostró Aquí en pantalla les voy a insertar una foto De como ella me mostró que me iba a quedar los ojos Se suponía que mis ojos me tenían que quedar como ustedes Me lo están viendo ahorita Creo que muchos de ustedes literalmente pueden notar La diferencia de mis ojos Creo que muchos de ustedes ahora sí pueden notar mucho La diferencia de mis ojos Yo no cargo maquillaje en mis ojos No cargo pestañas Ni rímel ni nada en los ojos Y creo que se ve bastante bonito Yo estoy encantada con el resultado de mis ojos Y si me preguntan si me volví a hacer los ojos con esa misma doctora La respuesta es no Me fui con otro doctor Algo bastante chistoso es que Cuando yo me quería hacer los ojos la primera vez Yo me lo quería hacer con este doctor Es un doctor coreano que está aquí en Orlando Y yo me lo quería era hacer con ese doctor al principio Pero yo soy de esas personas que cuando yo quiero algo Yo lo quiero ya En este momento En este preciso momento Yo soy así Yo no me puedo esperar Entonces yo había buscado estos dos doctores Y había llamado para hacer una cita Y todo eso Cuando llamé a este doctor Que era con el que yo me lo quería hacer Y que llamé a él Primero que a la otra doctora Resulta que ellos no tenían cita Sino hasta dentro de dos meses Algo así Entonces yo se dije No, yo no quiero esperar Entonces por eso contacté la otra doctora Y ella sí me dijo que sí Que no sé qué Tal día Cuando tú quieras Ven Y bueno Y pasó lo que pasó Me hice la cirugía Y todo eso Eso sí Desde el primer día Como ella me hizo el trazo De los ojos Me pareció bastante extraño Porque todos los videos que yo he visto Ya por YouTube De personas que se lo han hecho en Corea Siempre había visto que le hacía la raya completa Y si van nuevamente a mi video Se los voy a dejar aquí en pantalla Al primer video de cuando me pere los ojos Ustedes pudieron ver que ella solamente me hizo una rayita Me pareció extraño Porque nunca lo había visto así Pero también dije Bueno, ella sabrá Ella es doctora A lo mejor Y quedan los ojos Y es otra técnica Y es nuevo Algo que yo no sabía Pero entonces el resultado No fue el que queríamos Una de las razones también principal Por qué yo me hice los ojos Que siempre se los he dicho Es por mis pestañas Porque no me puedo hacer delineado los ojos Entonces incluso La primera vez que me operé los ojos No se me veían las pestañas Y no me podía hacer delineado Era mi ojo Literalmente estaba igual Solamente tenía Un poquitico Doblado En esta ocasión Chicos Estoy tan feliz Porque ya se me ven las pestañas O sea, literalmente Se me ven O sea Esto es lo que yo estaba buscando De verdad que sí Y estoy bastante Bastante contenta Y sabía Desde un principio Yo sin ser doctora Yo sabía que Yo tenía exceso De cuero O sea, de piel En los ojos Que no permitía Que se me vieran las pestañas Porque lo tapaba Entonces la doctora anterior Obviamente Era como que Ella no me entendía Lo que yo quería Entonces era como que Frustrante a la vez Para mí Porque Ella no me entendía O sea Al principio como que sí Entonces yo me dejaba Llevar por ella Porque obviamente Yo decía Ella es una autora Ella hizo un curso O estudió esto Para hacer Esto que se llama Double eyelid En Corea Ella debe saber Luego de ver Mi resultado Era como que Luego le explicaba Y todo eso Y ella No la entendía Fui con este Otro doctor Y literalmente Se lo dije Y él me dijo Ya Te tenemos que cortar Cuerito Y se te van a ver Las pestañas Entonces Yo me quedé Sorprendida Y Así fue Me cortaron Cuerito Piel Y hoy en día Se me ven las pestañas Llevo Solamente Mañana Martes O sea Para ustedes Hoy Que lo están viendo Se cumplen dos semanas Desde que me operé Los ojos Esta es La otra razón De por qué No He estado tan activa En mis redes sociales O por lo menos En Instagram Creo que la última foto Que subí Fue en enero Y no había subido más Por la razón De que me operé Los ojos Por la otra razón De que No me sentía Cómoda Con mis ojos O sea Con mis ojos Anteriores Entonces No me tomaba Tantas fotos Como de costumbre Porque por la general Cuando yo grabo Yo me tomo fotos Les voy a dejar Les voy a dejar Algunos clips Para que ustedes vean Cómo fue Mi proceso De cómo fue Desde el día 1 Hasta el día 7 Que es cuando me quitan Los puntos Para que ustedes vayan Viendo cómo se ve El resultado Y ustedes disculparán Esas fachas que tenía Porque obviamente No me podía bañar Ni nada de eso Por el estilo No me podía lavar el pelo Yo misma Ni nada por el estilo Entonces Ustedes disculpen Esas fachas Pero aquí les voy a dejar El click Para que vean El proceso Chicos Buenos días Hoy es Febrero 19 Y hoy es el día De mi cirugía De mi segunda cirugía Y ustedes se preguntarán Que Cómo así Que mi segunda cirugía Y es que sí Me voy a hacer Una segunda cirugía En mis ojos Pero sí Ahorita Estoy así vestida Tengo que irme De lo más cómoda Y sí Cargo prácticamente La misma ropa Que cargaba La vez que me operé La primera vez Pero es que Esta es la única Como blusita Que tengo De botón Te sé Y me suerte Chicos Acabo de salir De mi cirugía Y sí Así me veo Este ojo Todavía no lo puedo Abrir mucho Porque me pusieron Más anestesia Pero sí Ya vamos a la casa ¿Qué tal? Creo que eso se va Chicos Buenos días Hoy es Día Dos Y así Se ven Mis ojos Creo que se ve Bastante bien Lo único es que No puedo Como que Parpadear Muy bien Pero creo que Está bastante bien Ayer Sí, de verdad Que No podía Por la anestesia De los ojos Y tenía como Dolor de cabeza Pero hoy me siento Bastante Bastante bien Lo que pasa Es que no puedo Abrir mucho Los ojos Este se ve Un poquito Más hinchado Todavía Que este Pero sí Así vamos Esto de aquí Colocándome Hielito Rostada Espero ya salir De esto Prontito Buenos días Chicos Hoy es El tercer día Y así Es como Voy Creo que voy Un poquito Mejor Puedo Abrir los ojos Un poquito Más Y se disculparán Lo sucio Que está mi cabello Pero si ustedes Vieron mi video Anterior Saben que No me puedo Lavar el cabello Por una semana Hasta que me quiten Los puntos Pero sí Así Es como Vamos Hola chicos Hoy estamos En el día Cuatro Ustedes disculparán Mis fachas Y mi pelo Asqueroso Ya hoy Mi mamá Me va a ayudar A lavarme Va a estar Un poquito Complicado Quería Ir a que Me lo lavaran Pero la verdad Es que Por acá Tengo unos Tape Entonces si voy A que me lo laven Pues me lo van a mojar Entonces Sigo ya Por primero La hoja Que me pica Pero a lo que vamos Que es a los ojos Así se ven los ojos Hoy lo puedo Abrir un poco Más Y Ya Creo que ustedes Pueden ver Que mis ojos Se ven Simétricos Digo simétricos Porque No sé A lo mejor Muchos de ustedes No se habían dado cuenta Pero yo tengo Un ojo Mucho más pequeño Que el otro Y creo que eso es normal Siempre tenemos Un lado De nuestro cuerpo De nuestro rostro Diferente al otro lado Hay gente Hay gente que Ni sabe De eso Pero sí Entonces Este ojo Siempre lo he tenido Mucho más Pequeño Que este Pero sí Así voy Yéndome así Estoy bastante contenta Feliz Por cómo se está viendo El resultado Y desde el día uno No sé si les conté Pero desde el día uno Mis pestañas Ya se podían ver No sé qué tanto Lo puedan ver Ahí Ustedes Pero si no lo pueden ver Por aquí Les voy a insertar una foto Chicos Hoy es día 5 Y así Vamos Creo que vamos Bastante bien Puedo abrir Los ojos Un poco más Mejor que ayer Siento que Como pueden ver Ya se está hundiendo Un poco Más Pero obviamente El resultado se ve Cuando me quiten Ya los puntos Pero bueno Así vamos Chicos Hoy es día 6 Si no me equivoco Y así voy Ya mañana me toca Quitarme los puntos Pero sí Así vamos Como pueden ver Ya se me está hundiendo Para adentro Pues ni modo Que para afuera Los ojos Ahí están Este se me hunde Como que un poquito Más que este Pero sí Así vamos Creo que vamos Bastante Bastante Bien Ya estoy emocionada En ver Que me quiten Ya los puntos A ver cómo Me va a quedar La cosa Pero sí Así vamos Chicos Buenos días Hoy es Ya ni me acuerdo Qué día es Pero hoy es el día En donde me sacan Ya los puntos Entonces Ya vamos a ir Para allá Pero así están los ojos Y por alguna razón Me salió Algo rojito Ahí Que tengo que decirle Y preguntarle al doctor Qué pasó Qué es eso Pero sí Ya vamos a ir Para allá A ver qué tal Cómo quedó Espero quedar bien De verdad Que sí Espero que sí Porque lo anhelo Y bueno chicos Eso es todo Lo que tenía Que decirles Esta es La razón De por qué Estaba perdida En mis redes sociales Si me preguntan Si estoy contenta Con el resultado De mis ojos Estoy enamorada Con el resultado De mis ojos Obviamente Ahorita se ve Como un poco Dramático Incluso se ve Un poco dramático Y tampoco siento Que mi rostro Haya cambiado O que no sea yo Sigo siendo yo Con los ojos Bonitos O por lo menos Para mí son bonitos Porque respeto Algunas opiniones De otras personas Que para ellos Mis ojos Chiquitos Eran bonitos Pero para mí Estos son bonitos Ahorita todavía Se ve un poco dramático Por la razón De que llevo Solamente dos semanas Como les digo El resultado Se ve ya A los seis meses Ya probablemente Al mes Mis ojos Se vean más naturales No se vean Tan dramáticos Pero Con el favor de Dios Con mis deditos Aquí cruzados Espero que me queden así Porque estoy enamorada De este resultado Pero bueno chicos Quería compartir Esto con ustedes Este fue como Un video tipo Story time Contándoles un poco No lo quise hacer Igual que El video pasado Que donde les estuve Vloggeando Y todo eso Simplemente me quise Sentar aquí Contarle Mi historia Lo que pasó De por qué Me volvió a operar Los ojos Y tampoco quiero Hacer este video Extremadamente largo Sino ir al punto Que era de que Obviamente el resultado De la operación anterior No fue Lo que esperaba Ni lo que la doctora Me mostró Estoy bastante feliz Con el resultado De mis ojos Al igual que mi novio No puedo esperar Para jugar Ya Con sombras Colocarme cualquier Pestaña Hacerme delineado No puedo esperar Pero bueno chicos Yo me despido De ustedes Les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde También les recuerdo Que me pueden seguir Por mis redes sociales Que por allá Interacto un poquito Más con ustedes Y voy a estar Interactuando ahora Más con ustedes Ya no me voy a perder Así que síganme por allá Así que nosotros Nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!